Gente, pues vamos a apoyar la causa para todos nosotros los migrantes, que sí trabajamos muchísimo y pues tampoco no reclamamos por eso, porque también nosotros necesitamos del trabajo y pues vamos a apoyar la huelga del 14 de febrero. Y pues este, yo pienso que de esa manera es la que vamos a hacer, vamos a actuar de esa manera para que los políticos nos volteen a ver, porque pues muchos de nosotros trabajamos en este país desde jóvenes. Yo empecé a trabajar en este país de muy joven, muy, no sé si se podrá decir de niño, porque empecé chiquito y pues aquí sigo trabajando todavía aquí en el campo. Y pues igual no reclamo nada porque pues igual me ha ayudado, me ha ayudado del trabajo y pues este, aquí sigo todavía. Pues este, aquí agradecerle mucho a este país y este, a los políticos también, porque pues yo pienso que, que sí, sí nos van a ayudar muy pronto. Porque deben de apoyarnos en, en la, en una reforma migratoria para que, para que nos ayude un poco. Y pues este, ánimo gente, aquí apoyarnos y, y si, y si, y si no podemos llegar en el congreso de, de, de Estados Unidos, no podemos llegar con los senadores. Pues yo creo que, pues yo creo que esta es la manera de cómo hacerles saber a ellos que, que, que si estamos haciendo algo por este país, que, si estamos trabajando. Y, y pues igual, pueden ver en nuestra, en nuestra historia de trabajo para que vean que si estamos cumpliendo, somos gente trabajadora y pues este, no fallamos un día de la semana, no tenemos fallas en nuestro trabajo. Y pues este, también ellos deben de, deben de entender de que, de que, también, no todos podemos ser iguales, porque pues sabemos que, que unos que sí somos responsables en, en nuestro trabajo. Y pues este, también, sabemos que no nos beneficiamos en, en lo del gobierno. Bueno, mucha, 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 mucha gente se sobresale por sí misma. Y pues eso es lo que, lo que estamos pidiendo al, al gobierno de Estados Unidos, que nos eche la mano con esa ayuda. Y pues yo, yo, yo pienso que, por mi parte, también no, no hay que exigirle mucho al país, porque sabemos muy bien que no somos de este país. Venimos en otro país, que no, no, no pudimos progresar allá, o salimos porque veníamos con la intención de, de, de trabajar, trabajar y ahorrar poquito, y nos vamos. Pero muchos de nosotros nos, pero muchos de nosotros nos gustó este país, y nos quedamos aquí. Y pues, ya nuestra vida está hecho aquí, en Estados Unidos. Y, y pues, yo pienso que, que no estamos generando problema con, con este apoyo de, de, de que no nos vamos a presentar a trabajar el 14 de febrero. Y, pues, pues este video va para, para todos aquellos, para que, que piensen también, que si necesitamos que hacer algo, para que, para que valoren nuestro esfuerzo. Somos extranjeros, pero no venimos a hacer, de daño el país. Y, pues, venimos a trabajar, venimos con la intención de, de, trabajar poquito, y nos vamos, porque nosotros no estamos acostumbrados de lujos. Nosotros venimos de la nada, y pues, muchos de nosotros, de mi comunidad, de mi pueblo, venimos con el objetivo de construir una casa. Una casa, una casa, no venimos a hacer una riqueza, no nos venimos a, a enriquecernos. Y, pues, este, eso es lo que, lo que pido, pido a la gente, a mi comunidad, de mi pueblo, de muchas partes de México, que trabajamos honestamente, y, y que tenemos dignidad, y tenemos el orgullo de defender nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. No es fácil levantarse a las, cuatro de la mañana, y, y, y llegar a la casa, en el atardecer, casi oscureciendo. No hay gente, no hay gente, más trabajadora, que nosotros, que andamos aquí, en Estados Unidos. Muchos trabajamos, también para, para el bienestar de uno. Y, pues, eso es lo que yo pienso, gente, ánimo, debemos de apoyarnos, en todo. La unión hace la fuerza. Entre más, entre más, 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 más gente, entre más, más apoyo, más fuerte se escucha la voz, más fuerte se oye. Se oye el grito de la gente pidiendo, pidiendo justicia para nuestro pueblo. Saludo y ánimo. Y hay que apoyarnos, hay que apoyarnos, porque de esta manera nos beneficia todo. Saludo, ánimo. Saludo, ánimo. Gracias.